Hola, soy Paul Pona y junto con nuestros amigos de Socialancer quiero presentarte una suite 6 en 1 de diseño y animación que trabaja con inteligencia artificial. Se trata de Design Beast, la bestia del diseño. Esta suite futurista utiliza los últimos avances en Machine Learning y mucha investigación para ahorrarte miles de dólares y muchas horas de trabajo. Te llevarás 6 tecnologías de diseño en una para propósitos múltiples, ahora por un pago único muy bajo. Voy a enseñarte cada una de las herramientas para que entiendas lo que hacen. La primera es Mockup Todo en Uno. Las funcionalidades Todo en Uno de diseño e ingeniería de maquetación cuentan con una enorme biblioteca con más de 7.000 plantillas personalizables listas para usar y optimizadas al tamaño correcto de las redes sociales más populares. Cualquier diseño que puedas imaginar puedes crearlo en minutos, desde cero o a partir de las plantillas ya preparadas. Y podrás editarlas en español y en cualquier otro idioma. Mockup Todo en Uno utiliza una ingeniería de diseño y animación única en el mercado. La segunda aplicación es la disruptiva tecnología de animación de fotos en 3D de escenas reales que te permite transformar fotos aburridas en imágenes dinámicas en movimiento con efectos impresionantes para captar la atención de la audiencia y destacarte sobre los demás. Imágenes dinámicas con movimiento y probadas para conseguir 10 veces más engagement que las fotos regulares. Esto es perfecto para captar la atención, conseguir más clics y hacer de tu marca algo memorable. La tercera aplicación es nuestro mágico eliminador de objetos. Es capaz de eliminar cualquier objeto, personas o cualquier elemento que elijas de tus fotos en 10 segundos. Una tecnología como esta no está disponible en ninguna otra aplicación, especialmente en las que son de un reducido pago único. La cuarta aplicación es el eliminador de fondos con un clic, que te permite eliminar fácilmente cualquier fondo de una foto en tan solo 10 segundos. Esta poderosa tecnología de Machine Learning detecta los objetos en tus fotos y automáticamente borra el fondo. Nunca tendrás que seleccionar el objeto o dibujar los bordes de los objetos manualmente, como sí tendrías que hacerlo con otras aplicaciones. Design Beast incluye también la sencilla tecnología deslizable multicapa para editar imágenes. Podrás editar tus fotos de forma profesional, sin herramientas complicadas. Edita, cambia de tamaño o agrega filtros para convertir fotos borrosas y poco atractivas en imágenes asombrosas listas para imprimir o publicar online. Y la siguiente aplicación que incluye esta suite de diseño es el famoso creador de logos con inteligencia artificial. Esta aplicación para crear logos es algo que nunca habías visto. Puedes crear 50 variaciones de logotipos de forma instantánea para cualquier marca en 3 sencillos pasos. Simplemente escribes el nombre de tu marca, seleccionas un estilo de logotipo y dejas que la inteligencia artificial de aprendizaje automático genere 50 diseños de logotipos personalizables en unos segundos. Tienes el control total sobre el proceso de personalización. Selecciona el logo que te guste y personaliza los colores, fuentes y formas. Con esta tecnología podrás reemplazar a muchas aplicaciones de diseño complicadas e incluso freelancers con tarifas caras y ahorrar miles de dólares en suscripciones. Como puedes ver, con DesignBeast dispondrás de pegatinas, filtros, efectos para fotos, cambiar fondos de cualquier foto, hacer catálogos, collage, crear memes, modificar el tamaño de las fotos, manipular y animar fotografías con la revolucionaria tecnología multicapa. Incluye también millones de fotos de archivos libres de derechos, iconos, letras, formas y elementos para darte posibilidades ilimitadas. Pulsa más abajo antes de que suba el precio y mira en esta página todo lo que te llevas ahora, además del soporte y los videotutoriales en español que te ofrecemos en Socialancers. Ah, y por cierto, si te interesa ampliar las funcionalidades de DesignBeast, en la descripción de este vídeo encontrarás una página con todo explicado. Podrás llevarte más de 2.900 plantillas adicionales con efectos premium de texto y animaciones, una cuenta de agencia para que añadas hasta 5 usuarios en tu cuenta de DesignBeast y otros materiales promocionales de agencia. 4 herramientas más como Pixel Perfect para convertir cualquier imagen, incluso de baja calidad, en fotografías de alta calidad. Un creador de anuncios animados para promocionar tus productos o incluso venderlos a clientes. Un redimensionador de vídeos, algo que te vendrá muy bien para modificar los tamaños de los vídeos en las distintas redes sociales. E incluso una aplicación para recoger testimonios en vídeo de tus usuarios que podrás añadir en cualquier página web. Montones de herramientas y posibilidades de diseño desde un mismo panel de control, ahora por un único pago y acceso para siempre. Pulsa en el botón de más abajo antes de que termine esta oferta y si tienes cualquier pregunta o quieres saber más, contáctanos por el chat que verás en esta página para lo que necesites.